Si tú también estás teniendo problemas para indexar una página web en Google, es posible que tengas URLs huérfanas. Así que en este vídeo vamos a ver qué son esas URLs huérfanas, cómo detectarlas y, por supuesto, cómo arreglar este problema. Bueno, lo primero es definir qué es una URL huérfana. Una URL huérfana no es más que una página que tú tienes en tu sitio web. Puede ser una página, puede ser una publicación, pero que no tiene enlaces desde otras partes de tu web. Es decir, que tiene cero enlazado interno. Esto suele ser bastante habitual cuando a lo mejor hacemos una publicación nueva en el blog o hacemos una página nueva en la web y no la enlazamos desde ningún otro sitio. Claro, recordemos que el origen de Google para que indexe las URLs de nuestro sitio es que, de alguna forma, entienda que está ahí. Sepa que hay una URL nueva. Y la mejor forma para Google de saber que tienes una URL nueva es que ya en el sitemap aparezca esa URL. O que simplemente cuando entre a rastrear tu web de nuevo, detecte que en alguna de las URLs antiguas hay un nuevo enlace hacia una dirección nueva. Así que lo primero es detectar qué URL es la que Google no tiene indexada. La forma más rápida de ver esto es entrando en Google y colocando site, dos puntos y después la URL completa que quiere saber. Si no tiene ningún resultado es porque básicamente Google no la ha detectado y por tanto no la ha indexado. Así que antes de nada toca averiguar por qué no la ha indexado. A lo mejor la tenemos como no index o simplemente es que Google todavía no ha llegado a rastrearla, no ha llegado a encontrarla. Esta información podemos verla en Search Console. Aquí, en esta sección, podemos ver por qué esta URL todavía no está indexada. Y como te decía, una de las causas más comunes es que no hay ningún enlace interno hacia esa nueva URL. Así que para arreglar esto, lo mejor que podemos hacer es analizar un poco el resto de publicaciones que tenemos en nuestro sitio web y ver cuál de ellas puede tener más sintonía para que le pongamos un enlace. Cuando hablo de sintonía, me refiero a que ese enlace que pongamos hacia esa nueva publicación que todavía Google no reconoce, pues que tenga sentido que esté ahí. Y por supuesto, todo lo que es la estructura de nuestro sitio web es muy importante para el posicionamiento Google. Así que resultaría muy interesante tener esta estructura lo mejor posible y hacer un enlazado interno lo más óptimo posible. Para ello te puedes ayudar con herramientas como, por ejemplo, DinoRank, que ya sabes, debajo del vídeo te dejo un enlace por si quieres probar esta herramienta. Simplemente tendríamos que ir a Enlazado Interno y aquí, de una forma súper visual, como puedes ver, estamos viendo la estructura de un sitio web, ¿vale? Todas las ramificaciones y hacia dónde llegan. Y un poco más abajo podemos ver todas las URLs y desde dónde enlazan, ¿vale? Por ejemplo, esta que tenemos aquí enlaza desde esta URL. Como puedes ver, esta es la principal, esta es la home, ¿vale? Pero si vamos bajando hacia abajo, ya vamos viendo como aquí aparecen otras URLs distintas. Entonces, cuando detectemos que tenemos una URL que no se enlaza desde ningún sitio, ahí tenemos un problema. Así que, como te decía, de lo que se trata es de colocar enlaces en otras URLs que ya Google haya detectado para que de esta forma sea más fácil que descubra este nuevo sitio. Y otra herramienta de la que también dispone DinoRank es la auditoría SEO on page, ¿vale? Que aquí, fíjate que nos dice que tenemos el listado de nuestras URLs y entre otras muchas cosas podemos ver los links. Aquí aparecen todas las URLs que tenemos en nuestro sitio web. Y como bien dice aquí, si hacemos clic sobre ellas podemos ver los enlaces internos que apuntan a cada una. Así que si, por ejemplo, vamos a entrar en esta que tenemos aquí y aparte del gráfico tan visual que tenemos, en el centro aparece la que acabamos de clicar, también podemos ver el resto de enlaces entrantes que tenemos desde otras URLs diferentes, ¿vale? Son 89 enlaces desde 79 URLs diferentes. Vemos la URL desde la que llega ese enlace, vemos el anchor text, vemos también la zona, por ejemplo, barra de navegación. Esto es muy habitual porque, lógicamente, si tenemos una página con un menú, desde ahí vamos a enlazar a muchos sitios. Y también vemos el tipo de enlace, si es dofollow o es nofollow. Y te digo que he visto muchos casos en los que no había forma de indexar una URL y al final cuando hemos detectado que se trataba de una URL huérfana hemos arreglado las cosas tal como os acabo de comentar y en muy poco tiempo ya Google la ha descubierto y la ha indexado. Como siempre, espero que te haya servido este contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!